Esta noche te contaré la leyenda de la calle del padre Lecuona. Era una noche en la que el padre Lanzas, quien todos conocían con el apodo de Lanchitas, se dirigía a una tertulia con sus amigos. En el camino se encuentra con una mujer que le pide que vaya a confesar a un hombre moribundo. El padre accede y la mujer lo guía por una calle oscura, apenas alumbradas con lámparas de aceite en el interior de Tepito. Llegan a una asesoría en la calle del padre Lecuona, actual calle República de Nicaragua. Frente a la iglesia del Carmen se encuentra una antigua casa, cuya puerta se encontraba abierta. La mujer y el padre ingresan a la casa, la cual tenía un olor insoportable. El sacerdote saca de su bolsa un pañuelo que tiene cosidas las iniciales de su nombre y se tapa la nariz. La habitación únicamente estaba alumbrada por una vela y al otro extremo se encontraba un hombre acostado sobre un petate. El padre toma la vela y se acerca al hombre. Toma su mano y el sacerdote dice, este hombre ya está muerto desde hace mucho tiempo, no lo puedo confesar. El hombre ya era un cuerpo seco, con la cabeza huesuda y la piel gris. A lo que la mujer responde se va a confesar, entonces con un movimiento rígido como si se tratara de una tabla el hombre se levanta y comienza a contar pecados ocurridos hace más de 200 años cuando aún teníamos virreyes. El padre pensando que se encontraba delirando le dice, al rato regreso a confesarlo, por lo que con un grito de desesperación el hombre le responde, eso no puede ser, solo me dieron una oportunidad de regresar de la eternidad, de confesar mis pecados y no regresar al infierno. El padre pensando que seguía delirando decide darle la absolución y perdona sus pecados. La vela se apaga y el padre sale de la casa. Al llegar a la tertulia se percata que ya no trae consigo su pañuelo, por lo que manda a uno de sus ayudantes a buscarlo. El dueño de la casa se encontraba ahí y le dice al padre que nadie ha vivido en esa casa durante años, lo cual lo confirma el asistente. Entran a la habitación y se dan cuenta que ahí se encontraba el pañuelo del padre, lo que deja a todos sorprendidos. Pasaron los años y en los trabajos de remodelación de la ciudad ordenados por don Porfirio, en esa casa se encontraron cadáveres emparedados y restos humanos.